¡Aquí estoy con más amor! ¡Samira! Jorge Garay, la voz de Santa Fe Luna, tú que lo ves Dile cuánto lo amo Luna, tú que lo ves Dile cuánto lo extraño Esta noche, esta noche Sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes, tú que sabes De soledad Aconsejale, por favor De que vuelva, convéncelo De que vuelva KM Music, Buenos Aires, Argentina Saludos, Coqui Molina ¡Samira! Luna, tú que lo ves Dile cuánto es que sufro Luna, luna, díle qué Vuelva, porque ya escuchó Tú que sabes, tú que sabes En dónde está Acaríciale con mi amor Dile qué es, a quien yo más, más quiero Tú que sabes, por dónde está Y no pílenle con tu luz Tú se encero Porque quizás No es bueno No es bueno No es bueno Y tiene fe Lo quiero